Yo quiero darle a alguien, yo quiero darle a alguien Yo quiero darle a alguien Es como un hombre de la gorrita, dejo acá Oye, no sea cobarde, ven Ven, mira, yo soy tu perrita Anoche se nos va conversando Con mi hija y yo Para terminarlo Solo que me quedan tres suspiros En este reto triste Ese hermoso en que vivo Solo él me va a quedar Como un único amigo Y yo Ay, ay, ay Eso Este aplauso también A bendición popular para las chicas Los de compañía Muchísimas gracias Ay, ay, ay Revisada por áncer Mi amor Muchísimas gracias por ese apoyo tranquilo Mil gracias aquí en tu casa Álvaro Fongo Vamos De cantilla